Mi nombre es José Carlos Viveros, soy estudiante de la Maestría de Gestión Ambiental para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruz en la Campus Jalapa. Bueno, y conmigo las autoras, la doctora María de Los Ángeles Chamorro y Laura Ruelas Monjardín. Como ya mencionaba el título, Estrategia para Fortalecer una Cultura Sustentable del Agua en Plan de Arroyos en Veracruz. Bien, bueno, pues como ya todos sabemos, el recurso hídrico es fundamental para el desarrollo de la vida y de los ecosistemas. Incluso recientemente fue reformado el artículo cuarto constitucional en el cual se establece que este recurso debe de ser, debe de estar disponible para toda la población. No obstante, fenómenos como el cambio climático complican mucho esta tarea de garantizar la disponibilidad, más aún en aquellas zonas que cuentan con altos niveles de pobreza y marginación. Por ende, es muy importante que para contrarrestar esta situación se implementen acciones que encaminen hacia una cultura del agua, donde este recurso se perciba como un bien escaso, finito y sea apreciado. Centrada en el uso eficiente y la opción de la captación de agua de lluvia como una fuente complementaria de abasto. Plan de Arroyos, por su parte, es una es una localidad que se ubica en el municipio de Atzalan, Veracruz. Hidrológicamente se encuentra en la cuenca del Nautla y cuenta con un clima de semicálido húmedo con lluvias todo el año y tiene una precipitación muy importante que rebasa los dos mil milímetros anuales. Cuenta con una población prácticamente de tres mil habitantes, pero desafortunadamente, de acuerdo con con la sede Sol, tiene altos niveles de pobreza y marginación y en lo que respecta al acceso al agua. Bueno, el veintiuno punto cincuenta y un por ciento de las viviendas habitadas están sin acceso a este servicio del agua. Adicionalmente existen estudios en municipios y localidades vecinas y también por mediante un diagnóstico que previamente realizamos en la localidad se presenta una una cultura del desperdicio del agua, lo cual agrava cada vez más la los problemas de la de la oferta de este servicio. Es por ello que el objetivo de este de este trabajo fue promover la captación de lluvia como fuente complementaria de agua en la localidad a través de la implementación de una estrategia de comunicación y un sistema de captación de agua de lluvia en una escuela primaria. La estrategia metodológica que seguimos, bueno, fue la implementación de una campaña de comunicación a través de la gestión de materiales de difusión oficiales, pero también la elaboración y difusión de contenidos audiovisuales propios a través de infografías y tabloides, así como pequeñas videocápsulas de una duración en promedio de 90 segundos. Estos fueron distribuidos y difundidos a través de redes sociales como grupos de WhatsApp y la creación de una fanpage en la red social Facebook. Adicionalmente también se utilizaron los espacios públicos para la colocación de impresos y también se realizó un mural en la escuela primaria Benito Juárez García. En esta misma escuela se implementó un sistema de captación de agua de lluvia, para lo cual primero realizamos una estimación de captura, teniendo como base la precipitación en la región y también el área que se estaría destinando para captación. Parte de los resultados son estos, la campaña de comunicación tuvo como resultado dos materiales oficiales que fueron donados por la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, los cuales uno consistía en 200 ejemplares de un tabloide con tips para el ahorro de agua en casa y 200 trípticos que hablaban sobre el tema de la cuenca. Adicionalmente se crearon seis infografías o tabloides con el apoyo de la aplicación libre de Canva, nueve videocápsulas con el software iMovie y Audacity y bueno, y el mural que se implementó en la escuela como el que vemos en la imagen con unas dimensiones de 11 por 1.6 metros. Las temáticas abordadas con estos materiales fueron la precipitación en la localidad, los elementos necesarios para captar el agua de lluvia, cómo mejorar la calidad del agua de lluvia, cuáles son sus usos recomendados, el origen de la principal fuente de abasto en la localidad, tips para el cuidado del agua y también difundimos las actividades que tuvieron que ver con la implementación del sistema de captación de agua de lluvia y el mural en la escuela primaria a través de videocápsulas. Los canales que utilizamos, bueno, fue el espacio público como mencionaba para la colocación de impresos, para lo cual vimos buena disposición tanto de los locatarios de algunos comercios en la localidad como también de las familias a las cuales se les otorgaron ejemplares para que los colocaran dentro o fuera de sus casas y que les sirviera así como recordatorio para el cuidado del agua. Adicionalmente mencionaba, se crearon 12 grupos de WhatsApp con el apoyo de los maestros y maestras titulares de cada grupo y en un principio tuvimos la participación de 257 miembros, sin embargo, con el transcurso de las semanas este número cayó a 221, dado que la permanencia en estos grupos pues era totalmente voluntaria. Es preciso decir que aunque hubo poca participación como respuesta a los materiales compartidos a través de WhatsApp, bueno, si hubieron por ahí algunas personas que sí identificamos, que agradecían por la información, mencionaba que era interesante o que no lo sabían. Y pasando con la otra red social que también lo utilizamos mucho que es WhatsApp, bueno, el 2 de junio de este año creamos la fanpage denominada Plan de Arroyos y su agua y con corte al 14 de octubre, ya un corte definitivo para realizar el análisis, contaba con 972 me gustas. Es importante señalar que para darle un impulso a esta página, durante la segunda semana de junio, se pagó una promoción en la red social con una inversión de 100 pesos para que durante 5 días la plataforma estuviera promocionando nuestra fanpage en un radio de 5 kilómetros alrededor a la redonda de la localidad. Esto nos arrojó 315 seguidores y de ahí en adelante fue el logaritmo de Facebook lo que hizo el trabajo, personas que compartían nuestras publicaciones y también muy seguramente, aunque esto no nos lo dice así la plataforma, bueno, personas que ingresaban y buscaban información o páginas relacionadas con la localidad, se la encontraban y decidían seguirla. De esos 972, el 65% de los seguidores corresponden a mujeres y el restante 35% a hombres y de las ciudades principales donde se ubican estos seguidores, bueno, la mitad prácticamente corresponden precisamente a la localidad en el municipio de Atzalan. Después siguen municipios vecinos como Tlapacoyan, Martínez de la Torre o Alto Tonga y después siguen otros municipios ya quizás más alejados, pero que seguramente corresponden a personas que son de la localidad y que ahora al vivir en otros lugares, bueno, igual quieren mantenerse al tanto de lo que sucede y lo que se hace en su localidad. Aquí tenemos algunos de los resultados de las infografías que se compartieron el día de la publicación, el alcance que se hace referencia a las veces que la publicación apareció en el muro de las personas, de los usuarios, a la hora de abrir la aplicación o la página en los dispositivos, las interacciones, comentarios y las veces que fue compartida la publicación. La que más éxito tuvo, más alcance fue una infografía que fue la primera que hablaba de manera general de varios temas, de la abundante lluvia en la localidad, de cómo es un sistema de captación de agua de lluvia, los usos que le podamos dar al agua y algunas recomendaciones al respecto. Por su parte, las videocápsulas también fueron muy importantes en este proyecto. La que más éxito tuvo fueron las que tenían que ver con la implementación del sistema en la escuela. En una primera parte se informó sobre el plan que se tenía y en qué iba a consistir y en la segunda parte del video ya era el resultado y cómo se había implementado. En total tuvo un alcance prácticamente de 3.000 personas, interacciones que prácticamente llegaron a las 500, 18 comentarios se generaron y entre las dos publicaciones se compartió 39 veces. De ahí otro video que tuvo mucho éxito fueron las que tenían que ver con la actividad del mural en la escuela. El mural en la escuela fue una actividad muy interesante, muy emotiva y se originó primero por un concurso de dibujo para todos los alumnos de la escuela. Se seleccionaron los 12 más originales y más creativos para que con base en ellos se hiciera el diseño del mural. Mural que lo hicimos con el valiosísimo apoyo artístico del colectivo Unidas que son un grupo de chicas artistas aquí de la ciudad de Jalapa, Veracruz los cuales también nos apoyaron en gran parte con los materiales donados como pinturas, brochas y demás. Esta actividad se hizo el 24 de junio y durante el transcurso de esta se mostró una participación muy activa y entusiasta de los 12 niños que llegaron acompañados de su padre o madre y en ocasiones también de algún hermano. Finalmente se les entregó por parte de la escuela un reconocimiento por su participación y aquí podemos ver el resultado de los dibujos y de todo el trabajo que se realizó. Ahora para pasar con la implementación del ESCAL, bueno, se hizo esta estimación de captura tomando como base algunos estudios para ver cuánto se requiere de agua para abastecer a una escuela primaria y tomando solamente medio domo del cual cuenta la escuela para como área de captación y con la precipitación de la región se tiene que por lo menos en cuatro meses del año incluso se rebasa las necesidades de la escuela y en los restantes, bueno, aporta un porcentaje muy importante que puede satisfacer ciertas necesidades en la escuela. ¿Cómo se gestionó? Bueno, primero se aprovechó la infraestructura base con la que tiene la escuela y con base en ello se diseñó el proyecto y empezamos a buscar el financiamiento. Primero acudimos a la SEP, a una área acá en el gobierno del estado que se llama Espacios Educativos pero ellos no nos pudieron apoyar dado que la escuela no cuenta con escrituras entonces ahí tuvimos que ir ahora con la Comisión de Agua del Estado de Veracruz y allí después de presentarles el proyecto incluso comentarles que este proyecto abarcaba también otras actividades principalmente educación ambiental y cultura del agua bueno, tuvimos el apoyo de esta Secretaría de Estado y nos donaron, aparte de la mano de obra que para ellos era importante que le hiciera la dependencia bueno, se donó la tubería en PVC separador de primeras aguas, cisterna y todos los accesorios de esta después se realizó una presentación, una charla con una comitiva de la Asociación de Padres de Familia donde se les explicó el funcionamiento básico del sistema cuáles eran las tareas de mantenimiento y limpieza que se deben de realizar y que son muy importantes porque derivado de eso también se explicó los usos recomendados para este se realizaron algunos ajustes post instalación ya que se presentaba una fuga en una parte de la tubería de las canaletas se hizo un ajuste en el tema de la inclinación del tubo y bueno, parece que ha funcionado ese trabajo que se hizo finalmente, conclusiones evidentemente este proyecto se hizo en el contexto de contingencia sanitaria lo cual impidió que se realizaron otro tipo de acciones más presenciales tanto con los alumnos como con los padres de familia pero dado este contexto las redes sociales fueron una herramienta creo yo muy importante para difundir todas estas esta información, estos contenidos que se diseñaron y bueno, también esto tuvo que ver mucho porque esos materiales fueron diseñados con base a la realidad de la localidad lo mucho que llueve, los problemas que tienen teniendo en cuenta el contexto del tipo de viviendas y demás por lo tanto la población se involucró muy positivamente en la implementación del sistema en la escuela evidentemente la asociación de padres de familia participaron en algunos trabajos y también fue muy bien recibida la actividad del mural finalmente, bueno, decir que existe una necesidad muy clara y muy evidente en la localidad porque simplemente un programa de cultura del agua de manera oficial, adicional al que nosotros realizamos ya que no existe antecedente en la localidad que nos indique que hayan recibido información ni por parte del ayuntamiento ni del estado ni de la federación ni tampoco de algún otro ente no gubernamental en la localidad bien, eso sería todo muchas gracias Gracias José Carlos si tienen alguna pregunta comentario tenemos tiempo para un par de preguntas bueno yo quería hacer un comentario nada más siguiente Alexis pues yo quedé intrigado ¿qué prosigue? ¿qué va a pasar? que nos pudiéramos enterar en el futuro los avances y el éxito de su proyecto es muy interesante obviamente siendo maestrante pues estamos en el proceso de producción ¿verdad? de esta teoría y de su investigación pero pues sí yo creo que invitarlo a que en el futuro regrese al CIEA para mostrar sus resultados finales ¿no? ya una vez que obtenga el grado como maestro para saber que su investigación haya culminado de una manera este favorable y que podamos darle réplica está excelente fabuloso sí, por supuesto con gusto trataré de participar el próximo año incluso por ahí estaré enviando el producto final y bueno con respecto a la localidad uno de las de los objetivos de la maestría que es profesionalizante es que nosotros entreguemos también los resultados a la localidad en este caso mencionaba solamente les presenté aquí uno de los objetivos de mi trabajo pero bueno el resultado lo estaré compartiendo con el comité de aguas de la localidad el cual administra al 100% el servicio en este lugar y también estaremos acercándonos para compartirlo con las próximas autoridades municipales de Atzalan para ver en lo que podamos apoyar y pueda servir este trabajo específicamente en la localidad claro muy bien bueno hay comentarios en el chat y por supuesto pues felicidades y esperamos en el próximo año estar este viendo esos resultados gracias ya para terminar esta sesión nos queda la última ponencia no por ser la última es el menos importante por supuesto es gestión del suministro de agua potable en la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México la presentan Esperanza Hernández Cisneros María Concepción Martínez